Colombia está catalogado como el país más corrupto del mundo, por esto los entes veedores como la Contraloría y Auditoría General de la República le hacen el quite a este flagelo. Esta emergencia sanitaria ha sido evidencia de los malos manejos de algunos gobernantes a los cuales el proyecto Transparencia para la Emergencia le ha puesto la lupa. Nosotros como Contraloría Territorial cada ocho días le estamos entregando un informe a la Auditoría General de la República donde les manifestamos qué hemos adelantado en esa semana respecto a las denuncias frente a los procesos de investigación de contratos COVID-19. El trabajo articulado de los entes de control ha logrado anular contratos por 3.200 millones de pesos por presuntos sobrecostos, ahorrándole a los colombianos 25.000 millones de pesos. Como todos sabemos, la Auditoría General de la República ejerce control y vigilancia fiscal a las Contralorías Territoriales del país, incluida a las departamentales, municipales y distritales. Es decir, es el control del control. En este sentido, solicitamos a las Contralorías que informen en tiempo real y de manera permanente las contrataciones celebradas por la modalidad de urgencia manifiesta que han venido ejecutando las entidades del nivel territorial en todos los rincones del país. Estos son los beneficios de las gerencias departamentales y de los entes de control, que tienen como único objetivo salvaguardar el bienestar de los colombianos y decir no a la corrupción. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.